Yo pensaba que los hombres tenían que ser como yo Ese que nunca se esconde, el típico macho español El que regresa a su casa, cansado de tanto trabajo Y que le importa un carajo, una fregona o un recogedor Que mi casa era mi reino Y en mi reino yo reinaba Una esposa por esclava y como trono mi puta no Yo pensaba que una hembra no es como un varón Que ya nace en cenicienta por obligación Y los gallos de sus manos son por la gracia de Dios Ahora que estoy en el paro Me ha tocado a mi limpiar Mi mujer se ha colocado a la pone y alquiler Y yo pongo el verano Y al llegar a nuestra casa No descansa, se pone a ayudar Hoy por fin me he dado cuenta De algo que nunca voy a olvidar Que un hombre no es menos hombre Si coge una coba Si coge una coba Se pone a fregar Gracias por ver el video